¡No, no, no! ¡¿Dónde vas a pasar la vida de 100?! ¡Dónde vas a estar la única! ¡Dónde vas a dar una buena labor! ¡Nombre, Dios! ¡Dónde vas a pasar! ¡Dónde vas a pasar! ¡Dónde vas a pasar! Ya, que todos nosotros estamos en el camino acá ¡Dónde vas a pasar! ¡Dónde vas a pasar! ¡Buenos cinco o seis! ¡Pues, pasa y cortes todo! ¿Dónde va a pasar la vida de quien? Tiene que pasar semejante cosas que hay allá, casi todos los autos de ahí. Todo el mundo le hace falta laburar, todo el mundo le hace falta laburar. Todo el mundo le hace falta laburar, todo el mundo le hace falta laburar. Lo estaban vendiendo, lo estaban vendiendo por Facebook. Para que usted vea lo que hace la gente que pide laburo, por eso me da bronca, hermano. Mira, mira, mira. Yo te voy a enseñar, mira, acá está. Mira los freezers. Mira, acá estaba uno que los vendía, 10 mil pesos, mira. Ahí está, uno. ¿De dónde era? Mira, mira ahí están las entregas. Mira ahí están las entregas. Ahí dice, mira. Ahí están las entregas. Por eso te da bronca y yo le preguntaba. ¿Cómo puede ser, hermano, que te hagan eso? Me vendían las cosas. Me vendían las cosas. A mí me ofrecían freezers por 10 mil pesos. Ahí está. Ahí te hemos traído todo. Así hacen todo, hermano. Hay un montón de gente que sale a la calle a trabajar. Acorta, no acorta a la calle. ... Es lo que necesitan. Ven, ven, ven. No, no, no. La buena tío. Eso es rola, eso es rola. Pero yo sí le quiero a ti. Han pedido y ¿qué han hecho? Ah, ven. Dímelo. No, no. Mira los repos, ¿no? ¡Gracias!